1. Belén Rodríguez ha hecho una parada en sus vacaciones en Asturias para volver a demostrarle a Rocío Carrasco que siempre será uno de sus ángeles de la guarda y que tendrá, sin fisuras, su cariño y apoyo. 2. Belén Rodríguez ha vuelto a demostrar que siempre está ahí para arropar a su amiga Rocío Carrasco. La colaboradora ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía junto a la hija de Rocío Jurado para celebrar la vuelta de Rocío al trabajo y a Sálvame. 3. La defensora de la audiencia ha retomado sus obligaciones profesionales tras sus merecidas vacaciones, las primeras después de muchos años, y lo ha hecho llena de fuerza y ganas de hablar. 4. Una vuelta a la tele en la que no estará sola y Belén Rodríguez así se lo que pequeñas éramos, almohadilla Rocío vuelve, ha escrito Belén Rodríguez junto a una imagen de ella y Rocío Carrasco cuando eran compañeras en Día a Día. 5. Belén Rodríguez siempre ha sido una de las defensoras más fieles de Rocío Carrasco y a pesar de estar en Gijón desconectando del trabajo y disfrutando de sus vacaciones no ha dudado un segundo en recordarle a su amiga lo mucho que le apoya y quiere. 6. Belén Rodríguez ha llegado a renunciar a su puesto de trabajo por defender la verdad de Rocío Carrasco, siempre ha estado al lado de ella defendiendo su postura. 7. Tras su documental y a puertas del arranque de E. en el nombre de Rocío, la amiga de Kiko Hernández ha vuelto a hacerlo. 7. Precisamente, ha sido la colaboradora uno de los ángeles de la guarda de Rocío Carrasco todos estos años y su defensa no ha tenido ni una grieta a lo largo de estos años. Además, es una de las culpables de su regreso a la televisión y uno de sus grandes impulsos para tomar aire y tomar de nuevo la riega. 7. El recorrido de la televisión